Momentos apenas para la partida, todas alineadas, esperamos solamente por la decisión del señor juez de partidas. 14 participantes, 1200 metros, 6 furlones, como usted prefiera. Allí siguen trabajando con Second Illusion, ya cuadró pero la están acomodando, ahora sí, 1200 metros, partida, retrasa un poquitico la azafata y queda en el último lugar, por la parte exterior rápidamente la sonora se apodera de la punta, está atacando Second Illusion por dentro de la Zain Fax, en el cuarto se ubica a los seres, en el quinto lugar está avanzando el número 7, el ejemplar Crazy Go, a la par de esta está tratando de incorporarse la azafata que se ha recuperado y se viene metiendo también otra de Figenia, por la parte interior anda en el octavo lugar el número 5, el ejemplar Lady Serena a 7 largos, después trata de meterse el ejemplar Brown Widow, otra que está tratando de avanzar es Little K, por la parte interior se está moviendo la Deep My Love, los últimos lugares son para su majestad, se quedó en el último puesto, Go Vicky Go, recorrieron el primer cuarto de Villa, en 22 segundos, 85 centésimas, la sonora adelante con un largo claro de ventaja, insiste Second Illusion, mientras tanto, los seres mejora para el tercero, para el cuarto puesto, está tratando de meterse en Fax y trata de acercarse también el ejemplar, el número 7 Crazy Go, dominando la sonora, insiste Second Illusion nuevamente, la sonora dura en la punta y no puede perder, para el segundo puesto, está atacando Second Illusion con el ejemplar Loseres y Crazy Go para el cuarto puesto, domina la sonora, se desprende con 4 largos, el 12, la sonora, Segunda los seres, tercera, Second Illusion, cuarta, arriba Lady Sarina, quinta, la Deep My Love, después Crazy Go, Go Vicky Go, su majestad, Little K, otra efigenia, los últimos puestos son para Lady Sansa, Brown Widow, in fact, última la azafata. ¡Gracias!